Pues chicos, estamos en el capítulo número 3, vimos en el capítulo 2 que nuestro hermano le dispararon, o sea, le dispararon por la espalda y murió, así que la cosa es esa. Eh, que también buscamos una especie de crucifijo, salimos con un chaval un poquito loco que mató a los guardias, nos montamos ahí una fuga y al final acabó nuestro hermano muerto. Y fuimos allí a buscar una especie de pisecita para un tesoro y entonces lo dejamos ahí. Así que chicos, nos vemos, dan like, suscribiros y adiós. ¡Ven! ¡Calla tío! ¡Ven! ¡Quince años después! ¡Pesó más que un peso doble! ¡Ven! ¡Después de quince años de marcarnos un prison break! ¡Ven! ¡Parece levantarme! ¡Aquí te no! ¡Parece! ¡Parece por un ladillo! ¡Parece por un ladillo! ¡Parece por un ladillo! ¡Parece! ¡Parece por la mesa, vé! ¡Ay, la mesa! ¡Parece por esto! petra abajo y llamarlas. ¡Tío! ¡Espérate, espérate! ¡Ya está! ¡Deja la siguiente! ¡Ya está! Creo que ésta era... concepto de coger unas cajas... ¡Hacho, diría de cartón, tío! ¡¡Ya pegada a esta esto!? ¡Sí, de cartón, tío. De cartón, titío. No estás en la encogida Me dejaste de querer cuando me lo dejaste de querer Me dejaste de caer ¿Cuándo tienes que llamar por la cifra? ¿Pero qué? ¿Si te ves? ¡Uaaa! ¡Loco! ¡Ya! ¿Soy la chini loco? Sí, la verdad, y que me pi... Me lloras ¿Qué hagas algo? ¿Qué hagas algo yo también tengo que hacer? ¿Aquí? Sí Ya, pero para que hagan algo yo también tengo que hacer Mmm... Vale, aquí está lo de las cajas Si te dejaste de querer cuando más te necesitaba Cuando más te quería, digo Cuando más te necesitaba Es que hay una L, mira Es una L, Juan Vamos a abrir esto No, 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 no... Hele, ¿Qué hagas algo yo? ¿Qué hagas algo yo? ¿Nunca el carajo? ¿Qué hagas algo yo? No, 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 no Es que estoy de acuerdo Al ojo Vamos a que ya, ¡agarrar las cajas! esta bien a churro otro papel la L escucha pasemos a la otra caja esa que esta pegado el papel la chile loco la chile loco como menos quería como menos quería como menos preciaba la chile loco 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 hermano tu contaste algo que ya no esta la abuela y tu paso soy menos de edad soy menos de edad ay ay voy a comer los huevos por la chota por el ganador el ganador el ganador yo no me gustan los ganadores si tu has dicho que vas a comprar uno para hacer pero no me voy a comprar uno para hacer streaming para hacer streaming y esto no 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 nada no voy a usarlo para nada para hacer directo no 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 para que duele ¿Pero que tú le? ¿Pero que tú le? ¿Tú sabes por qué le llamas tú la Casa de los Lamentos? Porque estás... Estás nomás tú lamentándote aquí De los Lamentos Por eso yo creo que pone lo mismo... Jurao, ¿eh? Lo llamo a la Casa de los Lamentos ¿Y esto? Juan, le he puesto el nombre y a la Casa de los Lamentos ¿Quién está encantada? Encantada, encantada No, porque no hemos dado No, pero, conmigo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Yo veo mi puto rollo... No, 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 no... Joder... ¿Aquí ahora? Joder... Que me joder un puto rotinero, guau Chilo, chilo, loca Pero lo único, lo único que voy a rescatar No voy a meter a nada, a ninguna, pero a ninguna mujer Y arriba Arriba Ahora cojemos la caja No dejarte de querer cuando no me lamentan Vale, tengo una, mejor Alejandro te quiero ¡Yo también, Cusco! I love you I love you Vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo si quiero tomar para cojo salgo en pelotas por la calle, corriendo en pelotas, bueno no, lo único que me podemos hacer es que no me hagas Eh, eh, Nate, Nate, espera Eh, ¿qué haces aquí? Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no... Un barco está intacto El cargamento está esperándonos Eres insistente Y... Ya llegó el dinero para mi equipo, estamos preparados Salvo... Mi mejor hombre Y a ver este flip man, te hago justo en la puerta y justo me pudo en cuenta Yo nunca acerté para empezar y ese contacto tuyo... ¿Qué por eso? No, no los tiene Mal, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, no ves que eso nos favorece Si no hay permisos, no hay competencia El barco es nuestro Sin permisos, yo no voy ¿Qué? Esto es para... ¿Cuál es lo que me encuentro? Digo, para para joder No sé tú, pero yo no quiero trabajar Todavía, vamos Casi, sin permiso ¿Qué? Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No puede cambiar de opinión Solo consultalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿quién es? Muy bien Impresión es Naya Pero piensa en ello Esa es locura en Muerte Parece que has hecho los dolientes Un búsqueda brutal Un hallazgo brutal ¿Qué es lo que pasa? vamos a jalar mi archivo